¿Qué es lo que tenemos que trabajar entre todos? Si hay algo que tenemos que trabajar entre todos ahora es recuperar la confianza de que podemos llevar una vida, quizás no exactamente como antes, pero una vida relativamente normal. Y esto es lo que para mí es el gran reto de aquí en adelante. Igual que hemos tenido y tenemos todavía una crisis sanitaria que nadie en nuestras vidas habíamos visto, esto está ocasionando una crisis económica muy grave. Tenemos que tomar dos tipos de medidas. Un plan de choque que cree empleo, porque sin empleo no hay crecimiento sostenible. Y además creo que tenemos que esforzarnos en crear empleo digno. Y para eso tenemos que tener un plan a más medio plazo para poder invertir en áreas de crecimiento, en ciencias de la salud, en tecnología. Pero necesitamos las dos cosas. Y una de las iniciativas en las que estamos trabajando con expertos y con personas del sector inmobiliario y construcción, por ejemplo, es un plan de ayuda a los jóvenes, o no jóvenes, pero plan de ayuda para comprar la primera vivienda. Esto ayudaría, solo por dar un ejemplo, 150.000 viviendas podrían ayudar a crear 500.000 puestos de trabajo. Cuando se habla de los bancos, yo siempre digo que somos personas. Santander somos 200.000 personas, 38.000 personas y sus familias en España, que estamos intentando ayudar a nuestros clientes a comprar una casa, a empezar una empresa y durante esta crisis también ayudar con las necesidades más inmediatas de nuestras comunidades. Y esta es la misión de un banco, ayudar a las personas y a las empresas a progresar. Y me gusta resumirlo en que somos parte de la solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!